En la carrera hacia la presidencia del PP, Santa María presume de generosidad. El secretario general no tiene que ser una persona de mi equipo. Insinúa que podría ofrecer la secretaría general a Pablo Casado, pero su rival está dispuesto a dar la batalla. Él descarta una candidatura unitaria. Yo no he llegado hasta aquí para que no cambie nada, no es para hacer lo mismo con los mismos. Una guerra abierta en la que Casado trata ya de seducir a los compromisarios de María Dolores de Cospedal, quien consiguió el 26% de los votos de los afiliados. Yo sí que creo que con María Dolores de Cospedal me une unos principios y unos valores y una estructura de partido con el que me siento identificado. Y yo, al igual que al resto de compromisarios, intentaré convencerles. Y rechaza el principal argumento de Santa María. Bueno, yo creo que en el Partido Popular tenemos que ser coherentes. Somos el partido que siempre ha defendido que gobierne la lista más votada. Defiende la legitimidad de ir a una segunda vuelta. Yo creo que nadie entendería que se cambiaran las normas a mitad de partido, y mucho menos que lo estén diciendo incluso aquellos que las habían propuesto. Y critica abiertamente la política del gobierno anterior, del que formaba parte ella. Que si ha pasado lo que ha pasado ayer en Cataluña es porque no aplicamos el 155 como había que aplicarlo. Que la operación Diálogo es un fracaso, la de Sánchez y la que hicimos nosotros. Mientras tanto, el presidente de la Junta parece inclinarse sin mojarse por Casado. El sistema que nos hemos dado es un sistema a doble vuelta, un sistema plenamente democrático y muy extendido en muchos países de Europa. Los dos candidatos tienen que convencer y vencer. La decisión está en manos de los compromisarios. Los compromisarios no tienen mandato imperativo, es decir, ellos pueden ir al Congreso y libremente votar a la candidatura que ellos prefieran. Ellos decidirán el rumbo de un partido que desde 2011 ha perdido casi 3 millones de votos. Los votantes del PP lo que dicen en las encuestas de esta misma semana, justo antes de la votación, es que prefieren por encima de Pablo Casado y por encima de Cospedal a Soraya Sáez de Santa María. Casado representa una ruptura generacional, alguien que invoca mucho más las esencias de lo que fue el gobierno de José María Aznar. La meta, convencer a los compromisarios de cara al Congreso Extraordinario de los días 20 y 21 de julio.